Empezamos en el occidente de Bogotá porque esta mañana se presentaron fuertes disturbios en el refugio humanitario que fue habilitado por el distrito para los migrantes venezolanos. Un grupo de los refugiados intentó saquear un punto de ayudas humanitarias generando caos y desórdenes, lo que obligó a la intervención de la policía. Por lo menos tres personas capturadas y otras dos heridas han dejado los desórdenes. Camilo Montoya se encuentra en el lugar. Camilo, buenas tardes. Margarita, Gina y televidentes, muy buenas tardes. Ha sido tensa justamente esa situación entre los 400 venezolanos que permanecen en este refugio y la policía. Justamente lo que dicen los ciudadanos refugiados del vecino país es que no hay suficiente comida para todos. Pero otra es la versión extraoficial de las autoridades que dicen que incluso han podido verificar saqueos a las ayudas humanitarias que ha dado la alcaldía de Bogotá. Las imágenes grabadas esta mañana muestran a varios refugiados saqueando una de las carpas habilitadas por el distrito. El video deja en evidencia como por lo menos cinco personas salen corriendo con alimentos y otras ayudas humanitarias. CMI registró la forma en que un uniformado rocía con gas pimienta a un capturado y a una mujer que le reclamaba por la captura. Luego de desmayarse fue llevada por familiares para que recibiera atención médica. Si van a agarrar represalia, que agarren represalia contra los hombres, pero dejen a la mujer y a los niños tranquilos, manito. En medio de los desórdenes, un menor de edad fue aprehendido por la policía. Le preguntamos por qué se lo estaban llevando. Porque le pegué un guaro de los rojos y a la final lo estaban lanzando piedra y me piso los dedos y me dijo... Según los venezolanos, el problema es de hambre. Porque nos dan puro desayuno pan con jugo, en el almuerzo pan con jugo, en la cena pan con jugo. Nosotros estamos agradecidos con eso, claro. Pero o sea, por más que sea que hay niños y mujeres embarazadas, que con un pan y un jugo no se van a llenar. Cerca de 100 policías permanecen en los alrededores del albergue. Hay que decir que hemos hablado fuera de cámara con los vecinos de esta zona. Esta es una zona también residencial y están preocupados porque dicen que no solo han aumentado los desórdenes en esta zona, sino también la delincuencia e incluso las basuras. Por su parte, la policía ha dicho que va a permanecer en esta zona controlando el orden hasta que sea necesario. Desde el occidente de Bogotá, Camilo Montoya, CMY La Noticia.